Esto Pepeños Soda La salsa Ok Bueno amigos no hemos venido para el McDonald's Pueden ver a la gente feliz aquí verdad Esto esta aquí en el salvador del mundo Y pues Vamos a ver que tal Vamos a comer, vamos a probar la Big Mac La Big Mac ¿Verdad? Si Que le parece a usted esta Miren amigos que grande es Tiene dos La verdad que Creo que hicimos buena elección Una elección Y trae pepinillo ¿Cuánto le da? Me tengo que poner salsita Esta la mía la empecé Pero si esta la carne bastante buena Esta buena o Y por un precio de 5 dólares 5 días cada uno Y esta bastante grande la verdad Pero como pueden ver trae con una cajita Como que ahí fuera un regalo Vale la pena Y miren que gran soda Esa si es una gran soda ¿Verdad? Refrescante Con esta calor ¿Verdad? Si Así que los invitamos a McDonald's Ok Vamos a seguir comiendo aquí Pero si Esta bien la verdad Amigos El día de hoy nos hemos venido para McDonald's Como pueden ver Esta es la Big Mac No crean que es una gran caja Si verdad Pero es una Se supone que es una Big Mac Pero Como pueden ver parece una cajita como de un regalo Y pues trae 3 Prácticamente 3 Capas de pan Esta, esta y esta En los anuncios se mira enorme ¿Verdad? Pero Pueden ver traen 2 De carne Pepinillos Queso Lechuga Acá trae otra capa con queso Derretido y trae esto también Lechuga Y pues obviamente acá viene la 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 salsa Verdad La salsa Para ponerla acá Wow O uno viene Esto es lo que me gusta hacer a mí Entonces Vamos a probar La La Big Mac Está rico Vamos a probar Vamos a probar Y vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Que distillas Y listas Vamos a probar Fuerda Vamos a probar Tratando Te probaron No lo sabe mejor Si me preguntan cuánto vale Vale 5 dólares con 10 centavos Vale la pena De vez en cuando